Me encanta contar este tipo de historias, Pato, cuando una mexicana rompe un récord y además es a nivel nacional, es histórico. Estamos hablando de la nadadora mexicana Liliana Ibáñez, que este fin de semana tuvo una gran noticia, lo subió a sus redes sociales, no podía de la alegría porque ella sabía todo lo que le había costado. Es la primer mexicana que logra bajar de los 55 segundos. Hizo 53, 93 segundos en los 100 metros libres en la Copa del Mundo allá en Tokio. Pero desafortunadamente no le alcanza para ir a la final, pero se queda dentro de las 10 mejores a nivel mundial, Pato, y con un récord histórico que nadie ha podido hacer. Y además es un récord que ella tenía en 2013, había hecho 55 segundos. El hecho de bajar dos segundos, Pato, es un abismo de diferencia. Cómo se nota el avance en la piscina de los nadadores mexicanos. Se ha trabajado muy bien, cada vez los vemos en mejores posiciones. Y lo más importante, que siempre hemos mencionado, Andrea, que cada participante en cada competencia trate de igualar el récord. O mejora. Que lo llevó a esa competencia o mejorarlo. Y esto es para prohibirlo. Entonces, Liliana Ibañez pone su nombre en la historia de la natación mexicana. Ya tiene su nombre. Y justo como estamos viendo aquí su Twitter, ella decía que todos los días a las 4 de la mañana se levantaba para entrenar y poder mejorar. Esas son las grandes historias, esas son las hazañas deportivas de las que hablamos. Felicidades a Liliana Ibañez, que además es multimedallista a los Juegos Centroamericanos y el Caribe de este año. Se llevó nueve medallas de las nueve posibles, Pato, incluyendo cinco de oro. Incluyendo todo. Y el techo para ella es muy alto todavía, ¿no? Muy alto. Ella está buscando para los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, Perú. Y también para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fin de semana importante para las deportistas mexicanas, ¿no? Muy. Y una campeona en golf también. Muy importante. La segunda mexicana que lo logra después de Lorena Ochoa. Así es. Son esas historias que nos hacen recordarnos que las cosas sí se pueden hacer cuando uno le pone esfuerzo, disciplina y mucho empeño a las cosas. Empeño, esfuerzo y disciplina. Tres. Cosas básicas. Son de las tres palabras básicas. Digamos que de los mandamientos obligatorios para que un deportista pueda conseguir logros importantes. Algún día haremos los diez mandamientos del deporte. Del éxito deportivo. Sí, ándale. Me parece excelente. Muy buena idea. ¿Qué más nos platicas? ¿Qué más nos platicas?